Y continuamos con la clase 2 de la materia Evangelismo, la misión integral. Esta clase lleva como título Nuestra Misión. Este es el audio 2, el gran ejemplo, el ABCD de Jesús. Recordamos imprimir la guía que recibirán al final de la clase, completarlo con bolígrafo mientras escuchan el audio y comparar con la Palabra de Dios cada uno de los versículos que estaremos compartiendo. El ABCD de Jesús incluye el acercamiento, Dios con nosotros, la bendición, Dios entre nosotros, la conquista, Dios por nosotros, y el discipulado, Dios en nosotros. Jesús tenía una misión. Él la desarrolló, la enseñó a sus discípulos y les encomendó repetirla. En su oración al Padre, Él dijo allí en Juan 17, 18, Como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al mundo. Y el Jesús resucitado expresó allí en Juan 20, 21, Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Este modelo es el que usaron los mismos apóstoles. Juan, por ejemplo, comienza su primera carta diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y Pablo lo expresaba diciendo, sean pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. Allí en 1 Corintios 11, 1. A este modelo es el que le llamamos el ABCD de Jesús. En primer lugar tenemos la A, de acercamiento. Mateo 1, 23 nos muestra y nos dice, el acercamiento es Dios con nosotros. Podemos leer Juan 1, 18, 1 Juan 1, del 1 al 3. Ahí vemos que el tiempo transcurrido es de 30 años. Para salvar al hombre, primero Dios se hizo hombre. La encarnación es el paso de acercamiento más grande que nos podemos imaginar. Para salvarnos, Dios no envió ángeles, sino que Él se ocupó personalmente. En su acercamiento, Jesús, el Mesías prometido, atravesó y superó todo tipo de fronteras y espacios, sean celestiales como terrenales. Siendo el dueño del mundo, no tuvo lugar donde reposar su cabeza, dice Mateo 8, 20. Siendo el agua de vida eterna, tuvo sed. Juan 4, 7, siendo el pan de vida eterna, tuvo hambre. Mateo 21, 18, siendo rico se hizo pobre. Segunda Corintios 8, 9, siendo eterno se ajustó un tiempo de 24 horas, despojándose de toda la gloria para vestirse con los harapos viejos de la humanidad. Jesús fue aquel Emanuel, de Mateo 1, 23. Dios con nosotros, manifestado en carne. ¿Por cuánto tiempo? Por 30 años. Allí en Filipenses, capítulo 2, nos enseña que Él, siendo Dios, se despojó a sí mismo. Y siendo hombre, se humilló a sí mismo. Dios para alcanzar a los hombres, se hizo hombre. Jesús participó de lo mismo, de carne y sangre. Este ejemplo de misión es el que imitó el apóstol Pablo, allí en 1 Corintios, capítulo 9, versículos 19 al 27. Si lees con atención el pasaje, descubrirás cómo el apóstol, siendo libre, se hacía siervo. A los judíos se hacía judío. A los que permanecían con ley, como si estuviera sujeto a la ley. A los sin ley, como libre de la ley. A los débiles, se hizo débil. A todos, dice el apóstol, me echo de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago, dice Pablo, por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe. Sin duda, Pablo imitó a Cristo, quien se hizo copartícipe de los hombres. Como dice Hebreo 2, 14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. Pero en segundo lugar, está la B, de bendición. Y aquí encontramos, como dice en Juan 1, 14, a Dios entre nosotros. Te animo a leer Mateo 11, versículos 5 al 6, y Hechos capítulo 3, versículo 26. Vemos que el tiempo transcurrido aquí es de tres años. El apóstol Juan nos describe en su Evangelio, primero, el acercamiento. Aquí el verbo fue hecho carne, para luego introducir, allí en Juan 1, 14, que habitó entre nosotros. Este, habitar, significa, según Vine, Peter y la cueva, hacer su tienda entre nosotros. O bien, tabernaculizar, o acampar. Y esto tiene mucha fuerza. Jesús no vivió apartado de la civilización, como lo hiciera, por ejemplo, Juan el Bautista. Jesús acampó entre los hombres. Esto significa que cuando llegó el momento, Él interactuaba bendiciendo. Jesús hizo obras y señales que lo diferenciaba, justamente, de Juan el Bautista, porque éste no hizo ninguna señal. Ahora, ¿durante cuánto tiempo lo hizo? Él se enfocó en la bendición durante tres años. Cuando Jesús envió un informe de su ministerio a, justamente, Juan el Bautista, Él le dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Mateo, capítulo 11, versículo 5. Ahora, ¿por qué ese detalle? Porque, justamente, estas eran las señales del Mesías. Todas estas obras de Dios son, ni más ni menos, que una forma de bendecir al prójimo. Igualmente, cuando Jesús dio su declaración de misión allí en Nazaret, lo expresó con claridad. Allí, Lucas 4, 18 al 19, dice, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, haciendo el bien a todos los que encontraran a su paso. El apóstol Pedro presenta la misión de Cristo a los judíos, diciéndoles, A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hechos, capítulo 3, versículo 26. Y este mismo apóstol Pedro, al presentar la misión de Cristo a los gentiles, él les expresa, la expresa de esta manera. Jesús había estado haciendo bienes y sanando a los enfermos. Hechos 10, 38. Entonces, ¿para qué fue enviado Cristo? Para bendecirnos. Pero en tercer lugar, encontramos la sede conquista. Allí en Romanos 5, 8, 1 Juan 3, 16, nos encontramos que es Dios por nosotros. Hebreos 2, 14 y 15, nos habla de la conquista, y el tiempo transcurrido aquí es tres días. La razón final del acercamiento y la bendición, sin duda, es la conquista. Sin duda, este es el corazón del Evangelio integral. Jesús se entregó a sí mismo en la cruz, ocupando nuestro lugar, mostrando de esta manera el amor de Dios. No hay duda que esa conquista tiene la bandera del amor flameando, afirmada por el hasta agusada de la justicia de Dios. Allí en Romanos 5, 8 y 1 Juan 3, 16, encontramos que está expresado la conquista desde la perspectiva del amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esto hemos conocido el amor, dice Juan, en que Él puso su vida por nosotros. Es allí en Hebreos 2, 14 al 15, donde se nos presenta que Él, en la cruz, tenía que destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. En la cruz se libró una batalla que tuvo como único ganador y conquistador a Jesucristo. La estrategia bélica del conquistador fue morir por nosotros. Dice Colosenses 2, 14 al 15, que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y, dice allí, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Esto es conquista. ¿Y en cuánto tiempo logró esta victoria? En tan solo tres días. Es aquí en la cruz donde la doctrina de la reconciliación se despliega. Dios abre sus brazos para reconciliarnos con Él, porque hay un mediador y un sustituto. Sin duda, estas son dos grandes verdades que enmarcan la conquista de la cruz. Y, por último, tenemos la D de discipulado. Dios en nosotros. 1 Juan 3, 24. Juan 14, 16 al 17. Y 26, capítulo 15, verso 26, etcétera, etcétera. El tiempo transcurrido aquí es desde su resurrección hasta su pronta venida. O sea, ya llevamos unos 2.000 años. En la estrategia de Jesús no estaba el salvarnos y dejarnos solos y huérfanos. Él prometió que enviaría el Consolador al Espíritu Santo, el cual habitaría dentro del creyente, en nosotros. Y nos enseñaría todas las cosas. Esto es lo que llamamos el discipulado celestial. Dios en cada uno de nosotros. Desde Pentecostés, el Espíritu Santo está en la Iglesia, llenando la vida de quienes le permiten ser controlados por Él. Este mismo Espíritu es el que trae a nuestra memoria la verdad, nos enseña todas las cosas, nos redargulle de pecado, justicia y juicio, nos reprende, corrige y obra en el ser interior de cada Hijo de Dios. El Espíritu Santo se ocuparía del pasado. Él les recordaría las cosas que enseñó Jesús. Juan 14, 26. Pero en Juan 16, 13, nos dice que el Espíritu también se ocuparía del presente, ya que les guiaría a toda la verdad. Y allí mismo nos dice que el Espíritu Santo se ocuparía del porvenir, les enseñaría lo que habría de venir. Jesús mismo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, resumiendo, el ABCD de Jesús incluye el acercamiento, Dios con nosotros, la bendición, Dios entre nosotros, la conquista, Dios por nosotros, y el discipulado, Dios en nosotros. Seguimos en el próximo audio. Dios les bendiga.